¿Y ese dinero hay? Ay, divino niño del remedio que te ha extrajinado todo el congreso de anestesistas de Torrelodones. Benigno, no sea malpensada. ¿Y qué quieres que piense? Si esta mañana te has ido corriendo y me has dejado con la palabra en la boca. Pues sí, porque no me quedó más remedio que hay. ¿Y todos estos billetes? ¿Eh? Y no me digas que los has sacado vendiendo potingues porque yo de tonta no tengo un pelo. Pero es un poco malpensada, porque sí, todo este dinero lo gané solamente vendiendo cremas. Marusa, dime la verdad que me enfado, ¿eh? Benigno, fue todo gracias a usted. Cuando me dijo que esa panda de infieles se quitaba su sentimiento de culpa llevándole un regalo a sus mujeres. ¡Ay, leche! Y te liaste a vender cremas a casco porro para sus parientas. Y qué suerte tuve. No sabe cómo lo celebraba. Tuve mucha suerte porque ellos me decían que sus mujeres estaban hartas de bombones y de flores. Así que una vez más me gané a los hombres por sus instintos más bajos. Bueno, pero de una manera menos trabajosa, ¿eh? Pues sí. Esta vez ni quedarme en agua ni pórtico de la gloria. Bueno, pero por mucho que haya sacado, no te dará para saldar la deuda con el mafioso ese, ¿no? Pues sí. A los que conocía le cobré el doble y a los más viciosos el triple. ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Ay!